No tengo palabras para describir lo que es no tener palabras. El encuentro con el otro. El encuentro con el otro. Imitar al creador en aquello que puedo advertir de él en mí. Esto fue inspirado por, no sé por quién, pero no fue por mí. Pero me gustó algo así o muy parecido y lo puse aquí en el Twitter. Twitter, como dicen los que saben pronunciarlo. Imitar al creador en aquello que hay de él en mí. Y esta frase es que aquí estoy dándole muchas vueltas al tema de la comunicación, de vaciarme, de llegar a niveles profundos de expresión, profundizar en temas y tal. Pero es que a veces ocurre que es que ya oyes frases o las dices o da igual. Aparecen, se manifiestan ideas y es como que bajan. O sea, bajan del nivel de las ideas y de la creación. Voy a intentar no hablar de tantos términos cabalísticos y eso porque en realidad no tengo ni idea. Y no sé por qué lo estoy haciendo. Simplemente vamos a intentar hablar en un lenguaje lo más estándar, lo más llano y lo más universal posible. Estaba diciendo lo de... Vale, ya he perdido el hilo. Vale, perfecto. Entonces, eso quiere decir que soy yo. Que baja como un rayo, ¿no? Y sin el cómo también. Entonces, cuando pasan esas cosas, es como que ya todo lo que puedas decir como que ya es de relleno. Como que... Entonces, claro, desde ese punto de vista es un poco absurdo querer llegar a expresar a un nivel profundo y tal. Cuando... Cuando... A veces expresas más con el silencio. O cuando... Muchas veces, pues eso, con una frase de Twitter ya... Es que ya no hay nada más que decir. Puede ser esta o puede ser cualquier cosa. O puede ser una imagen, un sonido. Cuando... Entonces, ahí hay como una paradoja, ¿no? Como uno... No sé. Lo que está claro es que el decir, el decir puro, el decir que estoy buscando, que quiero manifestar, es... Está relacionado, tiene que ver con... Con el decir de una flor, por ejemplo. Una flor... Con sus colores, con su fragancia, dice a la abeja... Eh... Aquí hay un temita. O sea, aquí hay comunicación. O sea, yo tengo algo que quiero sacar de mí... Y tú quieres recibir. Es como lo de dar y el recibir. Que hablábamos el otro día, ¿no? Ese principio masculino y femenino, que en realidad... Está muy cerca de la base de las cosas, ¿no? El decir de la flor... Está ahí. O sea, la flor no va... No está ahí persiguiendo a la abeja, ¿no? Está ahí. Ella ya... Ella ya dice lo que tiene que decir. Después ya, si la abeja lo entiende... Si la abeja lo decodifica o no lo decodifica... Eso ya es cosa... Es problema de la abeja, ¿no? Quiero expresar... Cuando quiero vaciarme... Es... Es eso. Porque... No quiero ni convencer al otro... Ni... Ni nada. Simplemente... Quiero... Vaciarme... De eso. No es ni la persona A ni la persona B. Es lo que hay entre ellos. En... Entre el... Dos puntos... O sea, después del punto número dos, no viene el punto número tres. Viene la distancia entre el punto uno y dos. Estos... Esto de... De grabar vídeos y... De la comunicación en general... En... Pero bueno... Más concretamente en el tema de vídeos... Es curioso porque... Hay... Gente... La gente que... Que sabe... Gente que sabe comunicar y que... Bueno... Hace vídeos y hace cosas muy interesantes y tal... Ostras... La duración... Los tiempos... Es increíble... Es algo que... 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 Me fascina... O sea... En dos minutos... Por ejemplo... Te... 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 Ya te han... Ya te han dicho toda la idea... Ya te... Te han desarrollado un tema... En dos minutos... Bueno... En dos minutos... En dos minutos... Ya te han contado el principio... El final... Y lo del medio... En dos minutos... Pfff... Ya está... Ya... Ya tienes la película ahí... Y toda la trama... En dos minutos... Pim pam... En cambio... Los vídeos que estoy ahí haciendo yo... Estos pinitos que estoy haciendo... Estoy viendo que... Que no... Que... Que con dos minutos no tengo pa' nada... Con dos minutos... No me llega... O sea... No... No... Con dos minutos... Aún estoy pensando... A ver... Qué es lo que voy a decir... O sea... Entonces... No entiendo... El tema de los tempos, ¿no? Y después... Pienso en eso... Y pienso... Hostia... Y me pico, ¿no? Y entonces digo... Ostras... Dos minutos... Vas a ver tú... Ahora... Ahora vas a ver tú... Vamos a ver... ¿Quién llega antes? A ver quién llega antes... Y entonces aparece el mapita este, ¿no? Pam... Ya ves... Ya está... Ya te lo he contado todo... ¿Cuánto he tardado? Nada... Dos minutos... Ahí... Dos segundos... Ni eso... Ya está todo ahí... En este mapa... ¿Lo has visto? Es un temazo, ¿no? Es un temazo... La rapidez... Y la lentitud... Hasta qué punto... Es importantísimo... Estos dos conceptos... Imaginemos que tengo esta obra de arte, ¿vale? Esto es un prototipo, pero... Imaginemos que esto tiene un... Un tamaño considerable... Y está ahí colgado... En la pared... Y le está dando la luz del sol... Y tú te quedas ahí mirando esto... Y lo acaricias... Y ves... Y ahí... Pasan cosas... Pero... Pam... Es... Es instantáneo... O sea... El arte... Esto es un ejemplo... Pero... Puede pasar con cualquier cosa... Mientras... Mientras friegas los platos... Mientras vas en el autobús... Mientras miras por la ventana... Es un instante... O sea... Cómo... Todo... Se oculta... Y se revela... Se oculta... Y se revela... Y... Y no lo vemos... Y mientras no vemos... La cosa... Aparecen las explicaciones... Y... Venga... Hablando del sexo de los ángeles... Y... Uff... No... De... Nos vamos... Nos enrollamos... Y... Y palabras... Y palabras... Y palabras... Y cosas... Y la mente va pasando... Pero en realidad... O sea... Los pensamientos... Pero en realidad... Ya lo tienes ahí... Lo tienes ahí... Y eso ya está... O sea... Todo el tiempo... Por ejemplo... Este vídeo ya está... Y yo ya he acabado el vídeo... O sea... Todo lo que... Pase... A partir de ahora... De este instante... Ya... Está de relleno... Está de relleno... Porque ya está... Es un poco lo del mapa... Este de aquí... Porque... Ya está... Ya está... La realidad manifestada... Es como la flor que decía antes... Ya lo está diciendo todo... Eso es el decir... Eso es el decir... El decir es el tres... El decir es... Ese... Ese... Ese encuentro... Ese encontrar... Encontrarte a ti...